Es la mejor pieza en bronce que hay en España. Entonces nosotros, yo me paso aquí 30 años explicándolo en todo el mundo que ustedes, a gente de fuera, pues nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, muy satisfechos de cuando a la gente de fuera le podemos presumir de lo que presumimos. Y no solamente de lo mejor que hay en España. Yo personalmente, que conozco todos los que hay en el mundo de este tipo, en Europa, es la mejor pieza que hay en el mundo romano. Conozco una que está muy cercana a esta, muy próxima, que está en Berlín, en Alemania, donde es muy parecida a esta, pero le falta la cabeza, que no es poco. Entonces, se nota mucho que le falta la cabeza, ¿no? Me nota bastante. Entonces, yo lo que quiero trasladarles a ustedes, aparte de todas las palabras de liga que les he soltado, de años, de tal y cual, es que hay que ser conscientes de que en esta casa, en el museo, tenemos una pieza que se llama